Y tenemos el gustazo enorme de recibir esta mañana y ya lo estamos viendo a Diego de la Puente. ¿Cómo andás, Diego? Buen día. ¿Cómo va eso? Buenos días. Gracias a Dios, muy bien. Bueno, después del terremoto de esta empresa constructora china, Evergrande creo que se llama, que convulsionó también y afectó el negocio en por lo menos primera instancia en los mercados granarios, ¿cómo se están desarrollando los negocios en el mundo cuando hablamos de commodities? ¿Empieza a divorciarse un poco el mercado de lo que pasó con este gigante o todavía está afectado? Yo creo que, digamos, obviamente tiene mucho impacto mediático porque son situaciones que al ser totalmente impensadas o no estar dentro del radar, cuando aparecen golpean fuertemente y obviamente que el mercado lo que más teme es un efecto contagio, que mañana haya otras compañías como esta y la situación se agrave. Entonces, estamos dentro de un contexto donde venimos de una crisis económica de 2020 a nivel global derivado de la pandemia. Yo creo que todavía no hemos salido, si bien las economías se están recuperando y vamos a ver de estas cuestiones. O sea, el mercado va a estar impactado permanentemente por novedades de este tipo de compañías que han sido de alguna manera ayudadas o subvencionadas en algunos casos por los estados en la pandemia, pero cuando ahora empezamos a salir y bueno, empezamos a ver también lo que va quedando de estas mega compañías que no han podido llevar adelante la situación después de un golpe tan duro en términos económicos. Y estamos viendo, por lo menos en los últimos días, una leve recuperación del primer impacto que tuvo esta novedad a nivel mundial. ¿Qué es lo que estás viendo vos particularmente de los mercados hoy en día? Yo creo que, digamos, el mercado de granos en general, lo que está viendo es un ingreso de una cosecha en Estados Unidos que es muy voluminosa. Estamos hablando de prácticamente cosechas récord de maíz y de soja, a pesar de la sequía que tuvieron en el noroeste del Cinturón, a pesar de que la condición de los cultivos está muy por debajo de lo que estuvo el año pasado. Estamos con rendimientos superiores, tanto en maíz como en soja. Y bueno, es muy discutible, nosotros discutimos mucho en Novitas si realmente el rendimiento es este, si la cosecha es esta que está diciendo Luzda, pero bueno, la realidad es esta, el dato de Luzda uno no puede discutir, pero es el que es. Y esa cosecha, que a criterio de Luzda es muy voluminosa, está empezando a entrar, se están empezando a cosechar los primeros lotes de maíz. Y claramente, estacionalmente, es un momento en donde los precios tienden a estar un poco más relajados. Lo cual es un tema muy complicado para analizar, porque nosotros tenemos múltiples variables dando vuelta hoy. Digamos, las variables propias del mercado, los fundamentos propios del mercado, y después tenemos cuestiones exógenas al mercado. Lo que pasó con el Evergrande, que puede repetirse o que no está todavía del todo solucionado. Pero también tenemos las decisiones que puede tomar la Reserva Federal de Estados Unidos en materia de quitar los programas de estímulos que se hizo durante el 2020 con la crisis económica de la pandemia. Y claramente, quitar el programa de estímulos implica, entre otras cosas, subir la tasa de interés. Cuando la tasa de interés sube, el precio del dólar, digamos, se fortalece. Y claramente eso al mercado de commodities lo afecta, porque cuando vos tenés un dólar que está más fortalecido, claramente las monedas de los países que compran commodities, que cotizan en dólares, se pone menos competitiva. Entonces el mercado, en términos especulativos, lo ve como un dato negativo para los mercados de commodities. Después tenés también las cuestiones, yo digo, cisnes negros, ¿no? Este proyecto de ley bipartidista de derogar el mandato de Tanor en Estados Unidos, por ejemplo, que si bien en las últimas semanas no se habló mucho, pero siempre está ahí pendiente, sobre todo cuando se antepone a esta situación el alto costo de los alimentos en el mundo, ¿no? ¿Quién lo va a discutir a eso? Y después llega noviembre, las elecciones en la Argentina, y de acuerdo a cómo salga esa situación, si repite lo de las PASO, si es peor, si es mejor para el oficialismo, bueno, qué decisiones toma el gobierno, si puede radicalizarse, si puede, digamos, ir contra el sector, que es uno de los pocos que le está yendo bien en términos económicos este año, con lo cual no está fácil para un productor agropecuario tomar decisiones en este momento, sin lugar a dudas. Y el proyecto de presupuesto que estaría presentando el Ministro de Economía, Guzmán, en el Congreso, ¿deja cierta certeza respecto de las retenciones concretamente para todo el sector? Mirá, hay un, otra vez lo charlaba con Carlitos, ¿no? Hay un apartado dentro del proyecto que dice que el 31 de diciembre, esta prohibición de incrementar las retenciones, los derechos de exportación, mejor dicho, por encima del 33% en el caso de la soja y por arriba del 15% en el resto de los productos, vence el 31 de diciembre. Yo lo que no tengo claro, digamos, realmente es una materia pendiente para hablar con algún jurista o con algún especialista en esa materia, si a partir de ahí se tiene que votar un nuevo proyecto de ley para repetir lo que estaba o para incrementarlo en todo caso, o el gobierno o el ejecutivo con un DNU puede, digamos, hacer cualquier cosa y a partir del 31 de diciembre incrementar los derechos de exportación al nivel que tengan ganas. En cualquier caso, me parece a mí que siempre hay un freno. Si tiene que pasar por el Congreso, claramente, si se repite lo que pasó en las PASO, le va a ser muy complicado al oficialismo poder pasar un proyecto de ley incrementando las retenciones o inclusive manteniéndolas. Y si, digamos, lo puede hacer a través de un DNU después del 31 de diciembre, creo que el sector agropecuario va a estar, o sea, vamos a volver a entrar en una situación complicada el sector con el gobierno, que no sé si el gobierno está dispuesto a, digamos, aceptarlo teniendo en cuenta que todavía quedan dos años de gobierno. Claro, fundamental eso. Y el productor, ¿notás que en este tiempo está tratando de ser cauto y tomar recaudos a partir de decisiones de venta de la próxima campaña? ¿Qué es lo que estás viendo en ese sentido, Diego? No, totalmente. Y la verdad que en lo que a nosotros respecta también tratamos de incentivar, porque uno tiene que pensar que los precios son muy buenos. Claramente, el sector agropecuario es un sector que, gracias a Dios, porque es el principal sector de la economía argentina, está yendo bien, viene de un buen año. Tenemos precios, digamos, que no eran como los que teníamos el año pasado, pero siguen siendo precios razonablemente buenos. Un incremento de costos, es cierto, todos los campos, los alquileres aumentaron, los insumos aumentaron, eso es verdad. Pero bueno, creo que estamos con márgenes interesantes y me parece que el productor, sería temerario no tomar estos precios en el contexto tan delicado que vive la Argentina hoy. Entonces me parece que hoy hay una batería de alternativas entre lo que es la venta forward tradicional, pero por ejemplo, en el caso del trigo, hoy se pueden poner pisos con puts para enero de 215 dólares, que es un muy buen piso, con palanca. Bueno, hay muchas alternativas que se pueden ir tomando como para que el productor, digamos, entre en lo que es la campaña 21-22, entre en el año 2022, con un porcentaje de cobertura lo suficientemente alto como por lo menos para cubrir los costos. Después de ahí, empezar a mirar claramente lo que puede pasar con el clima en un año, digamos, que según los meteorólogos es un año niña y que claramente vamos a tener ahí en el verano nuestro, digamos, una atención particular, no solo de los productores, sino del mercado internacional. Entonces, todo lo que puedan ser estrategias flexibles con palanca, ¿no? Pero siempre cubriendo los pisos, que es lo que al productor más le tiene que importar, creo que es una responsabilidad del productor y claramente de nosotros como asesores, ¿no? Así que sí, nosotros vemos que hay un porcentaje de venta importante, sobre todo en lo que es trigo y maíz, un porcentaje de cobertura importante y claramente lo celebramos, ¿no? Valoramos mucho tu tiempo, Diego, gracias por estar y por compartir este momento, ¿eh? Un abrazo a la distancia. No, gracias a ustedes por invitarme y como siempre a disposición. Diego de la Puente, de Novitas, charlando en la mañana de Mercado Visión, rápido, me voy a Mataderos, compartimos algo del negocio, nos instalamos en Monasterio Tátars a ver qué es lo que está pasando por ahí.